Para tener un mejor servicio, desde hace varios años se vienen extendiendo los planes voluntarios en salud, es decir, medicina prepagada, planes complementarios o pólizas de salud. ¿Razones? Hay muchas. Soy sobreviviente de cáncer, por eso tengo la prepagada. Por ejemplo, la de Rosa Correa, quien a sus 65 años y con varias enfermedades, prefiere pagar medicina prepagada. Lo más importante, porque la tuviera así, con la EPS se me hubiera... ¿Por qué tiene medicina prepagada? Porque no me atendían en la EPS. En Colombia, en los últimos 7 años, los planes voluntarios en salud se han duplicado. Evolución, planes voluntarios en salud. 2016, 1 millón 470,045. Octubre 2022, 2 millones 754 mil 373. Este tipo de planes voluntarios no solo son vitales para personas como Rosa Correa. No sé qué haría. También lo son para las finanzas mismas del sistema de salud colombiano. Esto lo que hace es que esa presión tan enorme a un sistema de salud con una oferta un poco baja, le ayuda muchísimo. De aprobarse la reforma a la salud, según los expertos, solo habría dos caminos para ese tipo de planes voluntarios. En mi opinión, desaparece. La medicina prepagada no y las pólizas tampoco, pero los planes complementarios desaparecen porque precisamente se llaman planes complementarios al plan de salud. Hace más de 20 años vengo pagando la medicina prepagada. Doy fe entre lo que es una EPS y una medicina prepagada. Se va a multiplicar la solicitud de medicina prepagada y en consecuencia el precio. No sé cuánto porque ahí sí es difícil saberlo, pero yo pensaría que esa tendencia sería clara. ¿Qué harían las personas que los utilizan en caso de que se encarezcan mucho más? Pues no podría, porque los sueldos van de para abajo y los impuestos y todo lo que están subiendo van de para arriba. Realmente para una persona pagar más del 10% de su sueldo o su pensión pues ya es alto. Entonces tocaría intentar a negociar. Por ahora, este reciente segmento de colombianos que cumplan planes voluntarios en salud y que representan aproximadamente el 5% de la población andan pendientes del desarrollo de la reforma en el Congreso y de qué pasará con estos planes. ¡No saquen excusas! ¡Yo sí les quiero decir una cosa! Si se mantendrán, desaparecerán o si sus valores se aumentarán de maneras significativas. El que no hayan aumentado estos planes voluntarios de salud de manera importante en Colombia es porque el sistema de salud en general ha funcionado bien. El tiempo lo dirá, pero sobre todo las facturas que lleguen en unos años de estos planes voluntarios en salud.